Y lanza, swing, se lo llevó, ponchado 99, pura candela, y ahí va el primer lado, varios otros, vuelve Chapman, swing, se lo llevó, ponchado, alta y afuera, ni con 3 bates. Y a 100 millas por hora, le puso extra aquí el misil cubano, ha estado bien el bullpen del equipo de los Yankees esta noche, David Robertson aunque se metió en dificultades, solamente permitió una carrera, pudo salir de Soberano a Tolladero. Chapman lanza, swing, se lo llevó, ponchado, oh, pura candela, 100 millas por hora el misil cubano. Y esta es otra, vi, 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 victoria, para los Yankees de Nueva York, oh, al oldest Chapman, poncha a los 3 a su lejos, que se le enfrentan aquí en el noveno inning, y los 3 con pura candela, 100 millas por hora dominó. Dos estrellas y dos bolas, le tira y coleta un batazo profundo, al jardín central, atrás, atrás, Louis Brinson, atrás, sigue. Y esta pelota, se fue de Hong Kong. Cuadrangulares, back to back, de Brom y de Arcia, es un bombardeo. Lanzamiento, Faisito, lo busca la tercera base, ¡eh, Camargo! Y una jugada sensacional, para el primer out. ¡Wow! Buena jugada, buena jugada de Camargo, ya en el último esfuerzo, se lanzó y sobre ahí la, el terreno ya cuando deja la grama. Tremendo batazo, que es el Marte, conecta, sólido para el jardín derecho, la bola va para atrás, para atrás, para la calle, que es el Marte, solitario. El primero de la temporada del dominicano pone 3 a 1 en la pizarra a favor Diamondbacks. No habían pegado cuadrangular en esta serie de los Diamondbacks, y aquí con estos dos que tienen el día de hoy, este primero de Marte en la campaña, se van arriba, ahora 3 a 1, ya por la séptima entrada, y veíamos calentar en el bullpen de los Diamondbacks, a Archibaldi, en qué momento llega ese cuadrangular, una recta que se le queda alta moronta, y lo estrenan en esta campaña con ese cuadrangular por el jardín derecho de Quetel Marte.